De Monterrey a esta ley a mi me tratan como rey, hey, pura vibra de la chida wey En California rizando, representando, trabajando en lo que toda la bandera está esperando Ando pisteando severo, ya saben que espero con este vato rapero Fiestero, me encanta el mugrero, cuando hay cotorreo nunca pongo peros Digo acomodando bien la rima sobre ti, que les quede claro, ya volví, ya no me pienso ir Yo me quedo cabrón, apagrando para ir por acá con el bandón ¡Qué buen fiestón! Ando prendido machis, ando prendido machis ¡Qué buen fiestón! No me miro fin al fin, no me miro fin al fin ¡Qué buen fiestón! Ando prendido machis, ando prendido machis ¡Qué buen fiestón! Ando prendido machis, ando prendido machis Que buen ambiente se siente cuando estoy con mi gente Pisteando, olvidando todas las penas de la vida Brindando con las cosas chidas, zumbando Llamen las bocinas, llena medicina, el puro de Braille Vamos a fumarnos un tabaco allá en la calle Unos tequilas en lo que volvemos Vamos a enfiestarnos como merecemos ya ¿Qué más le hacemos, eh? Si así vivimos, eh? Ya no más hoy y ya, mañana tranqui, eh Ahorita no hay otra más que pasarla bien Y que nadie me moleste porque andamos al cielo Que buen fiesto, tanto prendido machín Tanto prendido machín Que buen fiesto, no le pido fin al fin No le pido fin al fin Que buen fiesto, tanto prendido machín Tanto prendido machín Que buen fiesto, no le pido fin al fin No le pido fin al fin Sigo, que no se pierda el motivo Describo lo que digo cuando escribo Siempre me inspiro, fumando de la verde Lejos no se duerma, el que se duerme pierde Todavía es temprano, aún no he visto doble Échame un whisky con papero, no se tarde Vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante Vamos a hacer esta noche interesante Porque disfrutar ahorita es todo lo que quiero Vamos a calarnos a ver quién se cae primero Aquí traigo perry pa' seguir tomando Ni se ponga a perry, estamos celebrando Que buen fiesto, no le pido fin al fin Que buen fiesto, no le pido fin al fin Ando prendido machín Ando prendido machín No le pido fin al fin Ando prendido machín Ando prendido machín No le pido fin al fin No le pido fin al fin